Los misioneros de la Divina Misericordia presentan Unidos en Oración para hoy, lunes 20 de febrero del año 2017. Señor, tu palabra es fuente de sanación y de alegría. Es como fuego inextinguible. Que hace liberar del mal a todos los oprimidos y sacude los cimientos más sólidos del pecado. Te pido que me ayudes a fiarme de ti y de tus promesas. Ayúdame a entender que tu palabra puede obrar milagros en mi vida y que solo a través de ella, mis oraciones, Señor, podrán tener los frutos deseados. Te confío mi vida, mis proyectos, mis retos. Ven y aleja de mi mente todo sentimiento de desesperanza que me haga ver a los obstáculos de mayor tamaño del que son realmente y que no los puedas superar. Quítame el miedo. Quítame las dudas. Quítame, Señor, todas esas cosas que sé, que temo, pero que contigo nada es imposible. Sacude fuerte todos mis sentidos para ponerlos en sintonía a tu fe y tu verdad. Solo tú puedes darme la paz y traerme un equilibrio sano a mi vida para poder actuar con firmeza y valentía. Ayúdame a acercarme más a ti con plena confianza, con la certeza de que me escuchas y que con tu poder puedes crear ambientes de paz, de esperanza, llenos de vida a mi alrededor. Con tu gracia sé, Señor, que puedo expulsar los demonios que viven en mi interior, esos que me roban las ilusiones y la paz, esos demonios del egoísmo y la soberbia que me enseguecen y endurecen mi corazón. Ven, mi Señor, irradia en mi alma todo el poder del Espíritu Santo y con tu fuerza sanadora abre caminos de bendición. Tú eres palabra de fuerza, palabra que sana y libera, palabra creadora que despoja de la soledad a todas las almas abatidas, restaurándolas con tu amor. Ven, Señor, en esta tarde y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, todos nuestros temores, todos nuestros miedos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad, sobre tu país, sobre el mundo entero y sobre mí y nos restaure la confianza y la esperanza en el Señor. Amén. Visítanos. Tenemos una página completamente rediseñada. La trabajé en los últimos días. Una página muy bonita. Hemos rediseñado nuestra página, misionerosdivinamisericordia.com. Visítala. Suscríbete para recibir tu correo electrónico y te puedo enviar mensajes directamente a ti diariamente. Escríbenos tus pedidos de oración ahí y visítanos y déjanos saber qué opinas del rediseño de nuestra página. Por el momento, aquellos que estamos en América, feliz tarde, dulces sueños, a nuestros hermanos de Europa, feliz día, buongiorno en Italia, amigo Marco Cerruti y todos aquellos que nos ven allá en Europa. Feliz noche, feliz día. Amén. Amén.